Cero tolerancia a la trata de personas en Panamá y una atención expedita a las víctimas de este delito. Ese es el mensaje que lanzó la titular de la Procuraduría General de ese país, Kenia Porcel, tras la realización de la Operación Darien, una acción conjunta realizada por diferentes cuerpos policiales y el Ministerio Público de la Nación Canalera. El operativo dejó como resultado la aprehensión de un ciudadano ecuatoriano, una mujer venezolana y cuatro panameños que al parecer se dedicaban a la trata de personas en suelo panameño. También quiero fundamentalmente señalar la importancia que fue de contar con el equipo de los estamentos de seguridad porque hubo que trasladar a más de 128 funcionarios que tienen que ver con criminalística, funcionarios de la Unidad de Protección de Víctimas del Delito y a fiscales que han venido a la provincia de Darien para poder llevar a cabo esta operación macro. De esta organización criminal que se ha desarticulado, es importante transmitir el mensaje al país de la lucha frontal contra la criminalidad organizada y contra la trata de personas. No solamente la trata de personas con fines sexuales, sino la trata de personas con fines laborales. La operación Darien también permitió el rescate de 18 víctimas de trata de personas, todas ellas mujeres. Entre las víctimas figuran siete mujeres de nacionalidad colombiana, nueve de origen venezolano y dos identificadas de nacionalidad panameña en la comunidad de Meteti, Agua Fría y Villa Darien, al sur del país. Las víctimas se encontraban en sitios que eran fachadas de bares, que encubrían lugares para la explotación sexual y tenían que entregar un porcentaje y su pasaporte a los tratantes. En estos momentos, la comisión de este delito que tiene que ver con la trata sexual, tiene consecuencias. Tiene consecuencias en las familias. Las personas que han utilizado los servicios de estas personas, de estas señoras, de estas jóvenes, de estas mujeres y que lo han hecho ellas de manera obligada y a las cuales se les impidió tener acceso a servicios de salud. En estos momentos puede que muchos estén, que tengan algún tipo de enfermedad o de contagio. En este operativo que estuvo encabezado por el Ministerio Público, también participó el equipo de la Fiscalía Primaria Superior contra la Delincuencia Organizada, el Servicio Nacional de Fronteras, así como el Servicio Nacional de Migración y el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá.